Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor Estaba abierta Este vacío que hay en mí hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar Por los fracasos, la labor Todo lo vi Sin esperar Era feliz Pudiendo amar ¿Cómo podré? Sobrevivir Sin su calor No sé vivir Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor Estaba abierta Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando Se fue volando De tras de una ilusión De esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar Por los fracasos, por los fracasos, por el amor Todo lo vi Sin esperar Era feliz Pudiendo amar ¿Cómo podré? Sobrevivir Si su calor No sé vivir Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Está abierta Te dije Yo loFlow Pero la puerta de su amor Estaba abierta Y yo lo tenía 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 Gracias por ver el video.